En la escala, en la salida, no puede pasar En el canto, en la mar, que nadie ha podido Al día de hoy, nos rodeamos de pequeños deseos De la herencia mentir Nos sentimos tan felices, contrastando con los demás Es deliria, regresar y pensar Y no vuelve a su lugar Y a mi lugar Lo que me une a ti Es imposible Ante mí es un vacío Qué intenso, qué intenso Lo que me une a ti Que nada es por amor Lo que me une a ti Es demasiado Inmenso Oh, no Ah, te has cal ové la entrada de pasar hundiendo hacia un heavy nos rodeamos de pequeños y grandes peleas y por momentos salir a contemplar y al final lo que me une a ti es tan posible ante mí es un vacío que intenso que vienes lo que me une a ti que nada es por amor lo que me une a ti es sensación y beso que tenga un beso pensamos ese amor de qué ser así mañana volveremos a estar bien lo que me une a ti es lo imposible ante mí es un vacío que intenso que intenso lo que me une a ti que nada es por amor la que me une a ti es sensación y mención es sensación y mención ay 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 ¡Gracias!